Hola, mi nombre es C. Gómez y soy estudiante de Ciencias de la Comunicación. Estoy por comenzar el primer cuatrimestre de mi cuarto año y estoy muy contento con cómo se dieron las clases de manera remota y virtual. Sobre todo como trabajo, la verdad que poder acomodar mis tiempos, primero tener las clases y después poder trabajar tranquilo y poder adaptarme. La verdad que fue muy fácil y sobre todo los profesores fueron muy capaces de adaptarse, cosa que obviamente no sé si todos estaban preparados, pero la verdad que tuvimos clases muy enriquecedoras y muy completas y el feedback también fue muy bueno, siempre respondían los mails y los chats a través de Teams. Así que fue un aspecto muy positivo eso de poder estar conectado la mayoría del tiempo y poder consultar dudas y además tener la posibilidad de poder ver las clases y fue la verdad que un cuatrimestre muy bueno dentro de todo.